Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo al segundo vídeo de Mario Tennis Ace Nos quedamos en Helicobarco, conseguimos la primera esmeralda o el primer cristal Y bueno, vamos a ver que nos encontramos por aquí El primer vídeo lo cortáis porque bueno, si podemos intentar conseguir de cristal en cristal, pues perfecto Mario, tengo entendido que hay una mansión en la colina de la isla de enfrente Puede que sea la que mencionó el guardián y tal, el segundo cristal mágico se encontrará por allí Pero tenemos un problema, es imposible llegar sin barco porque por desgracia los dos no flotamos, al menos por ahora Así que en un golpe de suerte habréis encontrado este precioso navío, vamos a preguntar si nos dejan pasajes Vale, tendremos que ganar, hacer algún tipo de combo y tal, ¿qué queréis? Hoy hemos cerrado el negocio, no hombre, no, 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 puedes cerrar, ahora te ganamos una partidilla y nos abre y nos lleva Pues mira, propongo una cosa Vale, un partidito Y si lo ganamos, si tiene una pinta de tenis, embarco todo ¡Uy, menuda coincidencia! Claro Y tiene pinta que ese palo del medio nos va a fastidiar Vamos, vamos, batalla en el mar Presta mucha atención al mastidio del barco y vence a Koopa Claro, juego 2, set 3 Pues vamos a Leo Qué jodido, eh Vamos a ir a lo rapidito, a lo rapidito Pan, 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 pan Hay que tener cuidado porque no... ¿Qué pasa, loco? Hostia, qué bueno, tío Sombras y todo Vale, 2 Directo Vale 40, nada No nos está poniendo mucha... No nos está poniendo mucha... Vamos a intentar tocarle el árbol, a ver qué pasa Falta... Falla... Depende de cómo le pegues a... Depende de cómo le pegues al palo Pues... Pues ayudará, no ayudará o puteará más o menos Pero bueno Como lo hemos probado en saque y en saque No nos importa mucho tampoco Así que... Vamos a... Vale, ahora saca él Ahora quizás sacando él Si nos puede hacer un poquito más De chafarnos el plan Pero no Perfecto 15 nada La cosa no tiene mucha... Mucha historia ahora mismo La verdad que acabamos de empezar también en modo historia Entonces, bueno, la dificultad Deja mucho que desear todavía Esperemos que no nos arrepentamos de haber dicho que... Que la dificultad deja mucho que desear Porque se nos puede complicar la papeleta a lo largo de la historia Pero por ahora No está mal Vamos a tirarla allí abierta No vamos a arriesgarnos con el palo del medio Y vamos a asegurar Aseguramos sin problemas Venga, el último Solo punto de set Claro, ahí Vale Le tiramos ahí Uh, muy pronto Le hemos roto un poquito la... Le hemos roto un poquito la... La pala La raqueta La raqueta Y bueno Vamos a... Vamos a ver el siguiente Segundo set Intentamos no arriesgarnos a cruzar mucho la... El golpe Con el mástil del medio Otro saque directo Otro saque directo Fácil Otro saque directo Y ahora Otro saque directo Bueno Saque directo Para saque directo Sin problemas Punto de juego Vale, otro directo No hay problema No hay problema Pues nada Le ganamos este Y si le hemos ganado... Y si le ganamos este ya Nos vamos al siguiente Llevar a la isla esa maravillosa Vale Le tiramos el tiro especial Y... Solucionado Venga Siguiente ¡Uy! ¡Madre mía! Hay que ver, ¿eh? Ahí Le pegamos fuerte Si escucháis un ruido de fondo es que... Es que tengo obra en casa, ¿sabes? Bueno, en casa de al lado del vecino Y no veas, ¿sabes? ¡Oh, mierda! Debería haber... Utilizado la... La velocidad etérea Y eso... Y... Y aquí siempre hay... Aquí siempre hay ruido, ¿eh? Y... Aquí no hay manera de que... De que la gente... Esté en silencio ¡Uff! Se está abriendo las pilas la cupa Bueno, me voy a callar... Me voy a callar ya una hora Y vamos a... A jugar al tenis Venga, dame para acá, amigo Vamos a... Jugar al tenis Y vamos a dejarnos de tontería Uno más Y ganamos ya... El partido Que ya me he disculpado por si se escucha sonidos de... Detrás... Ahora vamos a concentrarnos... En reventar rápido al señor Koopa Hasta luego... ¡Bien! Estamos jugando con la... Con la raqueta de madera que nos tocó antes Vale... Punto ganado... Todo esto... Vamos a la siguiente... Subimos de nivel... Nivel 7... Perfecto... Sube algún atributo... Vale... Sube la aceleración... Perfecto... No sabemos el nivel máximo que puede llegar a tener Mario... O si vamos a poder jugar con otros personajes... Heligo barco... Me has ganado... Y yo pensaba que lo de jugar en el barco me daría ventaja... En fin... Habrá que cumplir lo prometido... Y llevar a la isla... ¡Bien jugado Mario! Perfecto... Venga... Pues vámonos a... A la isla... Uff... Ahí hay muchos niveles... Pues... Vamos a ver... ¡Hija! Vale... Nos montan en el barco... Nos llevan... Hay dos opciones... Primero... Aquí hay uno... Pero... A ver qué pone... ¿Qué dice? Estación de monte... Esta nos llevará a otro sitio... Vamos primero... Aquí... A ver si estuviera por aquí el cristal... Mansión... Espejismo... Mansión de espejismo... Aquí está la famosa... Mansión... Da bastante yuyu... ¿Verdad? Me gustaría que no tener que entrar... Pero se supone que hay un cristal mágico dentro... ¿Vale? Es vosotros... El del mostacho... Y la camiseta de así... Que os he visto listillo... Tiene pinta aquí... La misión espejismo... El reto tiene pinta... Es el jugador de tenis... Entonces habrá venido a robar... Lo que yo me sé... Lo lleva claro... El tesoro de la reina... Pues es el super mega valioso... Super mega valioso... Va a ser el cristal mágico... Bueno... Lo mismo nos está troleando... El guardián de la misión de espejismo... O sea nosotros... Declaramos precisamente... La hernograta... Efecto inmediato... ¿Vale? No quedéis caldo... Pues estaba descansa... Venga... Pues vamos a ahogar... ¿No? Que es a lo que hemos venido... Este primeramente... Será el bueno de Buu... Parece que el bigote... Tiene bastante genio... ¿Qué tal si preparamos una sorpresita? Si nosotruco del mal... Divertido de nosotros... A los rivales... No suelen hacerle tanta gracia... Vale... Tiene pinta de que... Evita las jugarretas de los... Espejos... Y derrota a... Buu... Bueno... Pues vamos a ver que hacen los espejos... No sé si a lo mejor rebota... De manera fuerte... O... A que se debe el color... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Madre mía... Vale... No... Ahora mismo... Ahora mismo... Sin complicaciones... ¿Vale? Sin complicaciones alguna... Vale... Le abro... Y... Me lo como... 40-0... Vale... Juego... Tenemos ya uno... No sé cuántos... Eran... Sí... Sí... Serán... A... 3... También... Vale... 0-15... Por ahora... Bastante fácil... Nada... Otro menos... Ahora mismo... Los personajes... No utilizan ni las... Ni las velocidades etéreas... No utilizan nada... No utilizan nada... Así que... Vale... 0-40... 0-40... Y vamos a... Vale... Uh... Esta vez sí lo he utilizado... ¿Qué ha pasado, loco? ¿Por qué no me he puesto bien? Ahora sí... Uf... Madre mía... Increíble... Eh... 1-0... Vale... Vamos a... Vamos a por el siguiente... Vamos rapidito... Vamos a tirar light en el espejo... Ah no... El espejo se está moviendo... Perfecto... Bueno... Un golpe dirigido... 0-0... Vale... Siempre me putean a mí... Vale... Ya entiendo... Es decir... Los espejos... Los espejos siempre me puten a mí... Perfecto... Golpe estelar... Ganador... 30 a nada... Otra vez allí... Abrimos... Lo tiro bien... Y... Rematamos... 40 a nada... Punto de juego... Y ya luego... Vale... Venga... Ahora toca a él... Si ganamos este... Ganamos ya el partido completo... Vale... No vamos a conseguir el tiro cargado especial completo... No lo vamos a conseguir... ¿Qué? ¿Qué? Uy... Oh... Qué mal... Qué mal... Qué mal... Qué mal... Era el otro botón... Para hacer el especial... ¿Otra vez? Pues nada... No pasa nada... No quiero ahora... No quiero ahora... No quiero ahora hacer el... El tiro... A ver... ¿Qué quiero hacer el tiro, loco? Ahora sí... Bueno... Madre no... Uy... Ahora sí lo he utilizado... Uy... Vale, vale, vale... Lo que no sabía es que se iba a conservar... El... Digamos... El nivel del tiro... Madre mía... Vamos a espabilar señores... Vamos a espabilar ya... Hay que espabilar ya... Abrimos ahí... Me lo tira... Otra vez... Se ha puesto la cosa complicada, eh... Por empezar a hacer el... El girulo... Bueno... Pues nada... Vamos a... Vamos a ponernos ya un poquito serio... Y ya está... Nos ponemos serio... Y esto va... Va... Rapidito, eh... Porque... No llega... Llegaría con el especial... Pero bueno... Tiene que hacer muchos especiales... Y alguno fallará... O no lo hará directamente... Vale... Perfecto... 40 nada... Y vamos a darle el último ya... Y para casa... Abrimos allí... Otra vez... Abrimos al otro lado... Y perfecto... 2-1... Juego y partida... No será, ¿no? Oh... Es al mejor de 3... Vale... Parece que sí... Que es al mejor de 3... Pues nada... Venga... Sin problemas... Otra vez... Vale... Ahora sí... Ya tengo el tiro especial... Tenemos el tiro cargado completo... Abrimos allí... Perfecto... 30 nada... Al mismo sitio... 0-40... A punto de partido... Vale... Pues entonces nos lo vamos a complicar... Y lo hacemos en especial... Y ya está... ¡Vamos fuera! ¡Se nos va fuera! ¡Shit! Porque estaba muy para atrás... Hemos hecho un poco ahí el tarugo... En vez de haber devuelto... Pero bueno... No pasa nada... No es preocupante... No es preocupante... Porque esta vez sí que nos vamos a dejar... Esta vez sí que nos vamos a dejar... Títeres con cabeza... Vamos a intentar... Ahí sí... Fue un sextipartido... Para Mario... Vale... Perfecto... Y seguimos... Sube de nivel... Sí... Nivel 8... Que nos da ahora... Un poquito de velocidad... No está mal... Un poquito de velocidad... Vale... A ver dónde nos obligan a ir ahora... No... Aquí todavía no nos van a dar nada... Está claro... En vez de poder quedar... Don cepillo navial... Nos ha vencido... Tengo que ver... Cuanto más produdo... Más... Testarudo... Jajaja... Esto nos ha hecho empezar... La profundidad de la mención... Especismo... Entre errores... Que escavan en imaginación... ¿Vale? Vamos a coger el primero... El de aquí... Pista de entrenamiento... Que tiene pinta que no vamos a ningún lado... Pista de entrenamiento... He visto que Mario ha entrado en varios paneles... Que no... Entró antes... Por lo visto... No soy el único al que se le da bien esto de jugar a tenis... Si conseguís derrotarme... Quizá... Os cuente algo interesante... Tan interesante... Que podría incluso serviros para escapar de esta mención... ¿Qué os interesa? Claro... Vamos a... Leo... Luego vengáis a llorar... Siendo a miedo a los fantasmas... Eh... Las reglas son sencillas... Tenéis que derribar tantos paneles como podáis... Antes de que se acabe el tiempo... Y conseguís cinta mentira de puntos... Vale... Pues vamos a Leo... Haced una puntuación... Vale... Confío en ti... Vamos Mario... Confiamos en ti... Crack... ¿Eso qué son? ¿Puntos? ¿Pero se van reponiendo? ¿O...? ¿Cómo va el lío? Sí... Vale... Se va reponiendo... ¡No! ¡No! Hemos hecho el tarugo... ¿Vale? Hemos tirado... Hemos hecho el tiro especial en vez de... En vez de... Vale... Ya, ya, ya... Si nos ponemos delante... Y hacemos rebotar... Con fuerza a los de atrás... Ya, ya, ya... Entiendo un poco yo... ¿Cómo va a enfocar ese tema? Vale... Si pegamos fuerte... Rebotamos a dos... Vale, vale... Sí, sí, sí... Perfecto... Vamos... Rápido... Vamos a quitarnos... Vale... Vamos a pegarle a uno delante... Y así... Yo creo que sí... Que nos puede dar tiempo, eh... Yo creo que sí... Vale... Le pegamos al especial... Sí, sí, sí... También necesitamos... Seguir cargándolo... Cuanto más carguemos... Un poquito más... A ver si... Voy a dejar... Una hilera completa... Y ahora tiramos la hilera... Segunda de la derecha completa... Vale... A ver si podemos... Ahí está... Perfecto... Perfecto... Nos queda nada, eh... Perfecto... 50 queda... No está mal... Tenemos que hacer tiro lo más potente posible... Para intentar... Caer varias redes a la vez... Ya está casi listo... Superado... Superado... Bastante fácil... Y asequible... La verdad... No tiene... No tiene mucha complicación... Subimos al nivel 9... Que nos dan... Nos da un poquito de potencia de golpeo... Y bueno... Yo tengo ganas ya de ver... A ver si nos dan alguna... Nos dan alguna... Raqueta nueva... La verdad... Vale... Lo hemos conseguido... Así se ha jugado Mario... Eh... Sorprendente... Pues mucho que me duela reconocerlo... Habéis hecho méritos sobrados... Para que os cuente... Las pistas... De las que os hablaba... Cuando llegas a la sala de espejo gigante... Presta mucha atención a los sonidos... Y la vibración en que este mita al golpearlo... Y recordad... Esto... Jamás salir de la mansión... Sin ser capaz de encontrar la verdad oculta... Entre las mentiras... Lógico... Esa... Esa mansión... Ha sido así toda la vida... En todos los juegos de Mario... Sala de los reflejos... Eh... Ah bueno... Que ahí detrás también hay una sala de los reflejos... Bien... Al menos ya hemos pasado la entrada... Pero no sabemos como nos vamos a topar... A partir de ahora... Así que vayamos con cuidado... Contempladas al reflejo... Aunque mucho no vais a poder contemplar... Porque sólo hay una lámpara bastante cutre... Pero intentad contemplar... Rufianes... Y acostumbrad a ella... Porque de aquí no salís... Hasta que descubráis todo su misterio... Y decir... Jamás lo... Jamás es... Arrodillado ya de paso... Ante el titanio... Para su majestad... La reina de la oscuridad... Y de la luz... Vale... Vamos a jugar... Resuelve el misterio... Antes de que el tiempo acabe... Y despeja el camino... Vale... Pues aquí lo que tenemos que hacer es... Buscar... La pelotita... Ideal... Y reventarla... ¿Vale? ¿Cuál es la pelotita dorada? Y en base a la pelotita dorada... En base a la pelotita dorada... Que yo voy a probar... Por ejemplo... A esa... No es... Oh shit... Vale... Hay que buscar cuál es la... 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 La burbuja dorada... Y esa burbuja dorada... Es la que tiene... Digamos... Tenemos... El poder de... Hacer desaparecer... A todas... Esa es... La reventamos... Desaparecen... Y ahora vuelven a aparecer otras... Y ahora tenemos que ver... Cuál es la adecuada... Vale... A ver si puedo... Vale... Esa por ejemplo... No... Esa tampoco... No... El problema es... Que tenemos que averiguar cuál es... Vamos a probar aquí arriba... Vale... Perfecto... Esa era... ¿Ya hemos terminado? No... Siiii... Con... La pinta de paredillo que tenéis... Ya me habría apostado por vosotros... Pero todavía no os habéis enterrado... Del terror de nuestra reina... Si... La verdad es que nos sorprende... Que hayáis llegado tan lejos... Pero aquí se os acaba... El cuento... Un desafío... No ha podido nadie hasta ahora... Bueno... Reconozco... Que hay que hacer... Vamos a reventar los relojes... No parece... Vale... 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 A ver si... Oh... Mierda... Se estaba moviendo... Es complicado... Es... Complicadete... Complicado... Complicado... Es complicado... Este... Vale... Perfecto... Vale... Vale... Por ahora sí... Alguno más... Si no... Uno más por lo menos... Vale... 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 Y el último... O espero que sea el último... Vale... Vale... Uff... Se ha puesto feo... Ha habido un momento ahí... Que ha estado feo... Eh... Ha habido un momentito ahí feo... Superado... Eh... Bueno... Pues ya sabéis aquí... Como hacer... Este maravilloso... Evento... Llegamos casi al nivel 10... Eh... De experiencia... Vale... Lo hemos conseguido... Sala de reflejos... A ver... Que nos cuentan... Será posible... El logro de escapar de la sala de reflejos... Me da a mí igual que hemos subestimado a este par de dos... Y eso no es lo peor... Su malestar debe de estar... El que trina... Nos lanzará todo tipo de maldiciones... Tenerlo claro... Pero si hemos hecho todo lo que podíamos... No... Me quedé trece... Inútil... Desaparecer de mi vista... Ahora viene... A ver quién es... Así que habéis roto mi preciosa barrera... Vaya... Soy Morgana... Reina de los espejos... Vuestra identidad ya la conozco... Si los ladrones que pretenden robar la fuente de mis poderes... Penséis que solo por jugar medianamente bien... O tener... Al tenis... Podéis irrumpir mi morada... Y humillarme con si tal cosa... Si tan benito creéis... Seguid adelante... Será un placer demostraros... Que sois unos... Insectos... Insignificantes... Vale... Vamos a ver un desvío... Uff... La entrada sigue iluminada... Así que por ahora... Podemos respirar tranquilos... Vamos a ver qué tenemos que hacer aquí... Que susto... Uff... Perdón... Mirad... Para que veáis que no había mala intención por mi parte... Os voy a hacer un reón... Una raqueta, ¿no? Si... Una raqueta hecha de espejos... Jugaremos de pelote hoy... Y tendréis que conseguir cierta cantidad de puntos... La recompensa merece la pena... Así que preocupad... Aplicaros... Igual que en el mundo anterior... Tenemos que... Tenemos que pelotear con él... Y cuando peloteemos... Pues nos regalará... Si le ganamos... Nos regalará su raqueta... Alargar el peloteo... Hasta... Obtener 300 puntos... Este... Desafío... Parece un poco... Más complicado... Vamos a tenerlo ahí... Abus... Siempre... Sometido al fondo... Para que no puedas hacernos ningún tiro de habilidad raro... Y él no suele fallar pelotas... Pero lo tenemos ahí sometido al fondo... ¿Vale? Y cuando vemos que... Lo dejamos de someter un poquito... ¿Ves? Nos hace tiros especiales... Y esos tiros... Nos... Nos chafan un poco... Entonces vamos a tenerlo ahí... Sometido al fondo... Cuando vemos que... Cambia un poco... Lo cambiamos nosotros a él también... Pero lo ideal es tenerlo siempre ahí... Un poco... Sometido al final... Para que no nos haga muchos tiros raros... Ahí al fondo... Que no puede hacer... Tiros especiales... ¿Vale? Como este... Pero bueno... Ese es medianamente fácil... Porque lo tenemos ahí bastante... Castigado atrás... Así que lo castigamos atrás... Y él no puede... Tirar... Nada... ¡Oh shit! ¡Oh! Bueno... Esto tiene buena pinta... Porque ya... Hemos hecho casi... El peloteo completo... Y nos queda todavía dos bolas... ¿Vale? Así que vamos a seguir... Castigándolo al fondo... Cambiamos... Así... Se le castiga al fondo... Para que no pueda... Para que no pueda... Hacernos el tiro que nos ha hecho antes con efecto... Le voy a hacer ahora el tiro especial... A ver si nos da algún... Algún punto de peloteo... Vale... Más veinte... Nos ha dado... Bueno... Tenemos ahora... Vale... Como John... Como John ha perdido la pelota... Como John ha perdido la pelota... No me cuenta a mí... Cuenta a él... Entonces... Vamos a seguir... Castigándolo... Que si él pierde la pelota... Que si él pierde el punto... No pasa nada... Vale... Perfecto... Vamos a ver... Ahora que nos encontramos... Ya hemos conseguido el peloteo... Se iba a decir... Que me he quedado para ello... De mi impresión... Venga... Raqueta... Espejo... La Raqueta tiene ciertas habilidades... Y bueno... Vamos a ver... Que había... Espejo... Adelante... Podréis considerarnos... Vuestro aliado... Bueno... Vale... Se mete con nosotros... Pues... Desvío completado... Y vamos a la cámara real... La reina de los espejos... Debe andar cerca... Mantén los ojos... Bien abiertos... Pues ya tiene que estar por aquí... Vence a la reina de la mansión... Un espejismo... Antes de que el tiempo... Se acabe... Vamos a ver... Que nos encontramos... Vale... Vale... Se van metiendo los espejos... Pero... Yo estoy muy para atrás... ¡Uff! Pero... ¿Y cuando puedo yo...? No... Es que... Es obligatorio... Que los dos chicos... Vayan cogiendo... Los espejos... Si, si, si... Es obligatorio... Que los dos pequeñitos... Vayan cogiendo el espejo... Y el otro... Vale... Listo ahora... ¿Y ahora qué? Vale... Le pego a ella... Y le quito... Y le quito vida... ¿Qué hago? ¡Oh! Madre mía... ¡Uff! Que raro tío... Rarísimo... Vale... Joder... Que raro ha sido eso tío... Vale... Muy pronto... Da igual eso... Vamos... Vamos rapidito... No, no, no... Vamos a ir justo de tiempo... Eh... Muy justo de tiempo... Vamos a ir seguro... No... No... Vale... Uno más... Ahora sí... Uno más... Perfecto... Eso ya se da la vuelta... Joder... Madre... ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Qué bueno tío! ¡Eso es! ¡Chulísimo tío! ¡No esperaba... ¡Oh! Joder, cada vez que me den 10 segundos Pues estoy fino, ¿sabes? ¿Qué hago, tío? ¿Dónde me pongo? Madre mía Están moviendo entonces, ¿no? Porque van allá por mí Sí, vale, van allá por mí Uno más, ¿eh? Espero que no Que no me den mucho dolor de cabeza Bueno, 5 segundos por cada pelota Ahora mismo tengo tiempo de sobrar Ahora mismo tengo... Me ha roto, me ha roto la raqueta Me ha roto la raqueta Tengo que dar mi vida, ¿eh? Tengo que darme mucha vida No Súper justo Vamos a estar súper justo Venga, un poquito más Sí, yo creo que sí podemos conseguirlo, ¿eh? Va a estar justillo Porque Porque ahora se van a poner muchas cosas delante Seguro Vale Ahora sí o no Sí Vale, vale, vale ¡Uf! ¡Qué trabajito! Superado Perfecto Vamos a coger a otra Aquí está el otro punto de cristal Subimos al nivel 13 ¿Qué nos da ahora? Potencia de golpeo Vale, cámara real completa Mira Mario Un cofre Ha obtenido el segundo cristal mágico Ya tenemos otro cristal mágico Ahora los zoros nos faltan 3 Bueno, la historia está siendo bastante fácil Hay que reconocer que Morgana es un rival peligrosísimo Sus espejos están sin duda imbuidos por el poder del cristal mágico Bueno, ahora tocará dirigirse a la nieve, según decía el guardián Como resulta que tenemos cerca una montaña de la cumbre en Gérida Quizás sea buena idea Hacer una pequeña excursión por allí Claro, vamos a ir por allí Bueno, pues nada Esto ya lo tenemos Ya puedes ir a la pista de la acción Vale Completo Y nos vamos a quedar entonces por aquí Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí Ya sabéis Si os está gustando, ayudando O estar sirviendo Like Y esas cositas que ayudan mucho al canal Así que nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!